Martín Bandián y el Char, Lucas González, así que este hombre va a ser el hombre que va a ser desde la partida para la monta especial, que ya por ahí tenemos los afiches, después vamos a ir nombrando. Como tiene el postro atado por la buena o por la mala, ábrale grande la ala para que llegue hacia el fin. Ese es mi amigo Carlín, viene de Rosario y Cala. Bueno, amigo, ahí estamos. Palo número dos, como dijimos, Martíaz House, reservado el barquito de la marca de su padre, y al tres, tienen que estar. Mi amigo, acá va, se va, se va, se va. Ahí se fue, ahí murió el amigo López, va jineteando, mira qué lindo, le va echando la camorra, medio a los potos, como vean, le salió el parro de cruces, ya no lo va a jamás poder empezar a aplaudirlo, cuando hay un tiempo de jineteada, del alcalde López, reservado. Llegamos, espérenme un poquito, ya donde limpian, donde limpian le largamos para el Darío, reservamos el marquito de la marca de su padre, estos potrones nuevos que trajo el amigo House, y ahí le cerró los tacos, movió medio en carrerao el poto, lo echó, lo jiva medio a gazapau, bueno, bueno, fuerte tiene que ser el aplauso. Cualquier categoría, ahí se lo largaron, movió medio para atrás, en carrerao el poto, ahora sí, vamos que tengo viejo, le da cintura, salopió un tambero a dos verijas, busca el centro de campo, cuando hay un tiempo de jineteada, era Castiel Pereira, reservado. El caiga a gazapau en la grupa, ya lo puso de misera el brazo, esperemos, le cerró los tacos, movió medio a los potos, por covea, lo echaba de jeta abierta, largo un chorro de baba, ahora sí, compañero, va bien a gazapau en el palo, le da cintura, cuando hay un tiempo de jineteada, era el peri reivindic, reservado. Lo tengo, compañero, el palo número dos, se llama Darío House, el hombre que representa la estancia cerro, vamos, Darío Viejo, levantámelo a los tacos, donde te lo larguen, a la gazapau en la rubia, de la marca de tu padre, y ahí movió, miralo con la viva rica, corcovea mediante a los poños, y luego Darío Viejo, busca el centro del campo, encima vieja, para las colgas arriba, ahora sí, cuando hay un tiempo de jineteada, era el Darío House, reservada, la chuza de la marca de su padre. Ya colgó un revento, y se lo largaron, ahí movió, medio encarregado, se quiere hacer parir, Corcovo, no le está brindando el espectáculo, lo van a esperar compañeros, para usted, déjala, Malego de la marca de Viganoni, el palo número 2, lo tengo, al David Altamirano, el reservado, lo vemos el lunes, esa marca de Mariano Escurren, claro, los tres últimos caballos, no están anotados, son del Tizi Moreno, otro hombre que fue campeón de Serriano, colgó un revento, despegó un asazo por los paredes, bueno, bueno, fue cortita la cosa, la Mariano Escurren, el hombre, para la bailanta, que ya está cortito González, para la chamameseada, ya tiene campana, ya tiene campana, el ala en amarillo, donde esté bien parada, la hierba se la van a alargar, está bien a casa, pago bajo el cuero, ya colgó el revento, se escuchó el griterío, se lo alargaron, pobió medio dejeta, abierta la hierba vieja, se fue a cambiar, hizo un tiro, metió un bote, ahora sí compañeros, busca el censo del campo, cuando limpien el campo, cuando limpien el campo, esperemos un poquitito Nunga, cuando limpien el campo, le vamos a dar por nosotros, bueno, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está Cepeda! ¡Ahí está Cepeda en un barrio! ¡Viene tirando lindo el hombre! ¡Ahí está el paisano de Gualeguaychú! ¡Por la orilla del alambre! ¡Le va metiendo más palo que Carlos de Leñatero! ¡Allá lo saca Juanca! ¡Y lo echa por delante la Cruz! ¡Gastón González! ¡Gastón González el hombre! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo en una pintadita caspintada! ¡Ahí está! ¡El puesterito perdón! ¡El puesterito de la marca de Lucas! ¡Ahí movió! ¡Salió el hombre! ¡Gireteando! ¡La cola como una cheira! ¡Mira como le da cintura! ¡Está de a caballo! ¡Unos tiros entrecortados! ¡Bueno! 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 ¡Tiempo de gireteada para el Gastón González! ¡Reservado! ¡Colgó el Revenque Montero! ¡Este zurdo para Revenque! ¡Ahí movió el hombre! ¡Medio agazapado! ¡El 4! ¡Bueno! 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 ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar que quedaba malteado! ¡Vamos a esperar! ¡La manijera del Revenque entre los dedos! ¡Le hace contrapelo! ¡Esperamos! ¡Colgó el Revenque! ¡Ya lo puso de visera! ¡La levantó en los tacos! ¡La llegó a vieja! ¡Ahora sí! ¡Una de coliclina! ¡Lo echó por adelante! ¡Me lo dejó en el camino! ¡Levantamelo con el aplauso! ¡Espera! ¡Hermiclina mexicana conmigo! ¡Earán Sanders! Señora de procesos deここ! ¡A ver Gerardo! ¡Vos, que esa es la mejor vista! ¡Venga, para que yo saca este 2! ¡Para que yo saca este 2! ¡Eche nueva, echa nueva, eche nueva! ¡Eche nueva, eche nueva!